¡Suscríbete al canal! El día de hoy presentamos el 30 de abril, pero no de hoy sino del año 311, ya que es en un día como hoy cuando el Imperio Romano de Oriente oficialmente terminó con la persecución de los cristianos, esto gracias al edicto promulgado por el emperador Deoclesiano, también conocido como el Edicto de la Tolerancia de Nicomedia. Es por esto mismo que el emperador Galerio, implacable represor e impulsor de las persecuciones, además de los emperadores Licinio y Constantino, ordenan por motivos de clemencia y oportunidad política el cese de las persecuciones anticristianas, a la vez que se reconoce la existencia legal a los cristianos, la libertad de celebrar reuniones y la posibilidad de construir templos. Avanzamos desde entonces hasta el año 1557 en Chile, ya que es también en el día de hoy cuando se produce la Batalla de Mataquito en el contexto de la Guerra de Arauco. Esta batalla, o más bien emboscada, se trató de un ataque sorpresa de los españoles dirigidos por Francisco Villagra contra el campamento fortificado de Lautaro, ubicado entre la orilla del río Mataquito y una montaña, que terminó con un aproximado de 250 a 500 mapuches muertos, incluido Lautaro. Todo esto con la intención de vengar a Pedro de Valdivia, conquistador y gobernador español, que había sido asesinado por Lautaro, y aunque Lautaro murió en esta batalla, su conocimiento entregado a los mapuches como el uso de los caballos, el uso de los rifles o el conocimiento respecto a las tácticas militares de los españoles, les permitirá seguir luchando varios siglos más. Avanzamos desde entonces hasta el año 1975 en Vietnam, ya que es también en el día de hoy cuando finalmente termina la Guerra de Vietnam que había comenzado en 1955, cuando finalmente el gobierno de Saigón le entrega su rendición incondicional al gobierno de Vietnam del Norte. El presidente Duong Bang Minh, que ha estado en el cargo tan solo tres días, hace el anuncio en una emisión de radio a la nación a primeras horas de la mañana, solicitando sus fuerzas que depongan las armas y pidiendo al ejército de Vietnam del Norte y el Viet Cong que pongan fin a las hostilidades. El anuncio es seguido rápidamente por la llegada de las tropas de Vietnam del Norte que entran a la ciudad prácticamente sin oposición. Y es que de hecho luego de 20 años de guerra y la tensión de ser la chispa que iniciara la guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS, hacía que de hecho ya nadie tuviera ganas de seguir peleando. Y hasta aquí las afamerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!